Tu me vienes a la amor, ya me vienes a tu a ti Que me conozco tu amor, y me voy a recordar Tu me vienes a la amor, y me vienes a mi Que me vienes a mi cruz, que me voy a recordar Tu me vienes a la amor, y me vienes a mi Tómame de la mano, Dios de Israel, testigo yo de tu amor, yo quiero ser. Tómame de la mano, Jesús mi amado. Tómame de la mano, Jesús mi amado.